Desde que te vi, yo me enloqueci, buscaba aun asi y por fin te consegui Desde que te vi, yo me enloqueci, buscaba aun asi y por fin te consegui Y ahora en mi corazón tu estas, y ya no quiero a nadie mas Y con mi quiero pasarla, mamacita vamonos de fiesta Y ahora en mi corazón tu estas, y ya no quiero a nadie mas Digo que quiero pasarla, mamacita vamonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aun asi Desde que te vi, buscaba aun asi y por fin te consegui Y ya no quiero pasarla, mamacita vamonos de fiesta Y ya no quiero pasarla, mamacita vamonos de fiesta Y ya no quiero pasarla, mamacita vamonos de fiesta